Nunca había visto tu pelo Nunca había visto tus manos No percate tu sonrisa Que se notan más tus labios Los rocas de miel tus ojos Y reflejan que has amado Amores que dan de pocos Y yo te los he curado Quiere mi vida linda Y yo te doy mi corazón Mañame con tus besitos En un rocío de pasión Bello jardín es tu cuerpo Como la rosa y jazmín Me dio a la arena en el desierto Tu jardinero fervil Con gotas de miel tus ojos Y reflejan que has amado Amores que dan de pocos Y yo te los he curado Nunca había visto tu pelo Nunca había visto tus manos No percate tu sonrisa Que se notan más tus labios Quiere mi vida linda Y yo te doy mi corazón Tu bañame con tus besitos En un rocío de pasión Bello jardín es tu cuerpo Como la rosa y jazmín Me dio olores van al desierto Tu jardinero fervil Me dio olores van al desierto Tu jardinero fervil Y yo te doy mi corazón